Hola que tal amigos, bienvenidos en todos ustedes a mi canal, soy Tejajero con la reacción, no, ¿por qué? Porque YouTube permitió que una empresa de basura me diera un strike por reaccionar sin poner el capítulo, sin nada, sin audio, simplemente yo hablando me dio un strike Pero valió la pena, esperemos lo puedan solucionar, pero sin embargo vamos a hablar del resumen de todo lo que tienes que saber antes de que te spoileen otras personas Déjame ser quien te lo spoile, ¿no? En resumen, todo comienza con Goku vs Rivirian, Goku le parte a su madre, Rivirian se transforma en Super Rivirian, le salen alas, etc, etc Es vencida, le caen los pies a Jiren, Jiren la chinga, el dios de payaso le dice a Jiren que es momento de que termine con Son Goku Que le habla por la mente, este decide pelear con Son Goku, Goku empieza con el Super Saiyajin normal, a tirarle golpes normal y Jiren como si nada Y luego Goku empieza con el Super Saiyajin, nada, Super Saiyajin 2, nada, Super Saiyajin dios rojo, nada, Super Saiyajin dios azul, nada Kaioken, Kaioken por 10, todo un desmadre, Goku no puede hacer nada contra Jiren, Jiren es una bestia abominable, es un cabrón sumamente cabrón Valga la pinche redundancia, un cabrón mero cabrón ¿Qué pasó entonces? Bueno, Goku pues decide hacer su técnica más chingona, su mejor truco, saca la Genki Dama, como ya todos sabíamos Empieza a juntar energía, se le empieza a dar Vegeta, se le empieza a dar Gohan, Piccolo, todos, 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 los androides Dicen, ah, nosotros tenemos energía, lo cabrón, no hay pedo, pan, pan, toma energía Todos los guerreros le dieron la energía a Goku, hasta Freezer le dio la energía a Goku Entonces empezó el desmadre de esta manera, Goku empezó a juntar energía, Jiren se asombraba Todos empezaron a asombrar y la Genki Dama y jajaja y jajaja Goku se atraviesa, avienta la Genki Dama en normal, le avienta a Jiren, Jiren la detiene Y ponen unos bien chingones, una música de fondo bien chingona, épica, chingoncísima, wow Entonces, Goku lanza, ya sé que si estás viendo, disculpa que entretenga esto Ya sé que si estás viendo esto, vas a decir, bueno yo ya vi el capítulo, para que me lo cuentas Si, pero esto está en japonés y te estoy traduciendo los partes importantes para que agarres el pedo Como estuvieron las cosas, bueno, pum, seguimos Después de eso, Goku ve que está perdiendo el control de la Genki Dama Se transforma en Super Saiyan Blue, Kaioken y la chingada, se la avienta Y empiezan a luchar y Jiren como si nada, con una manilla Ya no pueden hacer nada y se la avienta Jiren y empieza a pegar a Goku Y Goku no la puede detener hasta que explota En eso piensan, se desaparece Goku Empiezan a caer pedacitos y todos como de luz Y todos empezaron a decir que esos pedacitos eran el cuerpo de Goku Que había sido desintegrado por la energía Pero recordemos que la energía de la Genki Dama solamente chinga, jode, maltrata, daña A las personas de mal corazón Entonces Goku a ser una persona de buen corazón no le pasa nada Queda en el piso ahí escondido Van a descalificar a Jiren porque piensan que mató a Goku Después dicen que no, que ese era un ataque de Goku Que él mismo se mató, que no tienen que descalificar a Jiren No lo descalifican Pero está Senosama a punto de picar al nombre de Son Goku Que se acabó, se murió, se lo cargó el payaso Y Bills, Goku, te extraño Goku No Goku Y en eso se explota algo Y que pasa papus No mames Sale y se levanta Goku como ya hemos visto todas esas imágenes Pero en lugar de no traer camisa, si trae camisa Se para así Con camisita así bien chido Papu guapu Se pone enfrente Se pone así parado Le entra Laura a esa chingona Ataca a Jiren en un instante Así súper veloz Sin darse cuenta absolutamente nadie Todos Topo, todos Jiren Todos los dioses se quedaron asombrados de la velocidad de Goku Empieza la batalla esta que vemos en el opening La de Bueno, ahí empieza ese pedo Pero Goku transformado en esa madre Como normal con Aura y los ojos plateados Pero Goku no habla, no dice nada Simplemente empieza a atacar Con una velocidad que ni se mueve ¿Verdas de cuenta que Goku se te deja ir así? Y de repente te metió 10 putazos Y no pasó nada Y no se ve nada Goku ataca y madre Y todo bien chingón Y le dan una batalla Y Jiren Y lo está chingando Lo está madreando Y Jiren empieza a sufrir Y pam pam chumpín Y entonces cae Jiren En ese momento Goku Cuando empieza a Que eso Se le oye una voz como de un demonio Por debajo Así como una doble voz No mames Bien terrorífico Entonces todos los dioses Empiezan a dar cuenta De que esta 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 forma De Goku Se llama Meiti Goku Algo así Vi en la traducción Que quería decir Que Goku Había controlado Toda esa energía Que O esa habilidad Que tanto Whis le decía Que el controlaba Como el modo ángel Se podría decir Ya ves que Whis le decía Que controlaran Los pensamientos Que no pensaran Que dejaran Que el cuerpo Se moviera solo Bueno pues esa Esa técnica Esa transformación Es eso Es Goku inconsciente Con su modo Saiyajin loco Tranquilo Y atacando Sin pensar Todos los movimientos Fluían solos Eso es lo que pasaba En un principio Todos pensaban Que la energía De la Genki Dama Le había ayudado A Goku Porque le había dado el poder Pero no Habla aquí Whis y los dioses Empiezan a hablar Y empiezan a decir Según las traducciones De Herb 98 Que La Genki Dama Le ayudó A liberar esa fase Esa fase ya existía Parece que los ángeles Y los dioses La conocen Pero Daishinkani Se los ama No Porque se quedan Wow Que está pasando Pero una Una batalla Epiquísima Que sin duda Vamos a ver Esos capítulos Mil veces No 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 Joda Tan épico Que me dieron Un pinche strike Ahí justo en ese momento Me dieron un strike Ay Dios santo Pero ni modo Que hacer Simplemente Que te traía Traer el resumen Goku El momento Que va a acabar Con Jiren Ya Se le va al poder Y se hace Literal Entonces Jiren Se da cuenta Y Un putazón Y lo manda Para afuera Y Goku Pierde la transformación Queda todo Madreado Y lo va a matar Lo va a joder Y eso llega Hit Lo detiene Para que no chinga Goku Y Goku Todo madreado Ahí Agonizando Entonces llega Freezer Y avienta Un poder Agarra Como la mano Un poder Morado Como que va a matar A Goku Y ahí se queda Como que lo va a matar Yo pienso Yo creo Yo analizo Que Freezer Le va a devolver Esa energía Que Goku Le dio En aquel momento Cuando lo vio Agonizando En Namekusei Le va a devolver Esa energía Simplemente No lo va a matar Porque Freezer Dio energía Hizo todo Le va a dar Un poco de energía Para que se levante Y no quede madreado Eso es lo que va a hacer Goku Este Freezer Porque Porque le va a devolver El favor De Namekusei Para no quedarse Con esa Esa tiña De que Oye Tu me ayudaste Yo también te ayudé Y ya no tengo Ninguna deuda contigo Eso Es lo que va a pasar Eso es lo que siento Que va a pasar El adelanto No lo pude ver Vi el ending Es hermoso La canción Sublime Ya queremos ver Lo que sigue He de Sor Jiren Nacimiento de un nuevo herrero En el capítulo 114 Que creo que Esta va a ser Goku Con otra transformación O más bien Controlando Esa transformación Que creo que Esta transformación Es como la fase beta O la fase Anticipada De la verdadera Así como fue El Super Saiyajin Dios Al parecer Goku Perdió la transformación Al igual como Perdió la transformación Dios Porque esto es Energía divina Control mental De sus energías De sus movimientos Eso es lo que yo entendí Apóyame con tu like Por el strike Que me dieron Apóyame con tu like Porque te hice el resumen Antes de que salga Porque yo sé que Tú no aguantas Y tú vas a ver esto Porque quieres El resumen Y pues aquí está Toma el resumen Ahí estamos Chavos Lo voy a subir tal cual Sin música Verga Todo así Estoy enfadado Por el puto strike Que me dieron Estoy enfadado Y estoy emocionado Y estoy loco Y me han seguido Muchos en Twitter Muchas gracias No mames Síganme en Twitter Para que yo les pase El capítulo Próximamente Que no se lo pierdan Papus Yo apoyo La comunidad En Twitter Síganme en Twitter Goku no mames Goku es la leche Perro Tenía tiempo Que no me locaba Yo no había Un capítulo Que me hiciera locar El mejor puto Capítulo De la puta historia De puta Dragon Ball Super Porque Dragon Ball Z Papu En el momento Ah no Dragon Ball Z Ah no Dragon Ball Super Chingón Porque Uy Está jiren Uy ¿Por qué? Porque es lo nuevo El otro en su momento Fue igual de perro Nomás Suscríbeme Sígase Sígame Instagram Todo pinche ahí abajo Si quieres ver Dragon Ball Super Mero que nada De Full HD Píquele A Crunchyroll 30 días gratis Con mi link Si no A la chingada A 14 Bye Bye